Música Bueno son exactamente las 12 del día y estamos saliendo vía Daule dejando el gran Guayaquil con dirección hacia Jipijapa y de ahí nos vamos a Puerto López Sí, largo Ahí le van a dar las 3 ¿Cuánto de aquí hasta Jipijapa? Hora y media Sí, gracias Y esta es tierra de peregrinación la tierra de la Santa Narcisa de Jesús pero nosotros nos vamos para Manaví Y casi en la frontera entre las dos provincias nos detuvimos en la capital guayacense del arroz Lomas de Sargentillo donde se aprende a reconocer el verdadero arroz de calidad Cuéntenos, esto es la tierra del arroz Aquí tenemos como 6 variedades Un arroz con arrocillo cuando usted le agarra el arroz ahí el arrocillo se queda pegado en la mano pero un arroz puro no le queda absolutamente nada esa es la mejor prueba para nosotros vender el arroz un gustazo no se pierdan sigan adelante Le mando saludos para mi familia El viaje apenas empezaba Atravesamos la frontera provincial hacia la tierra de Alfaro y de las almohadas hechas con algodón de un árbol que bien podría ser el más versátil y hermoso de la costa ecuatoriana el ceibo El ceibo es el símbolo del bosque seco puede vivir hasta 150 años y alcanza los 40 metros de altura Sus fuertes raíces protegen al suelo de la erosión y en su tronco que puede llegar a los 4 metros de diámetro almacena agua para sobrevivir durante el fuerte verano Cada mayo este gigante cubierto de espinas se desnuda y pierde sus hojas pero de manera increíble continúa realizando la fotosíntesis a través de su verde corteza Y literalmente pasando una curva uno puede pasar de un microclima como el de los ceibos seco, agreste a este bosque nublado que parece otra provincia incluso En pocos lugares en el mundo es tan dramático el cambio de vegetación es que habíamos llegado a Machalilla y la primera parada es Puerto Cayo A Puerto López 10 minutos En la población pesquera de Machalilla se continúa con la antigua tradición de fabricar barcos con casco de madera que pronto saldrán al océano en búsqueda de los frutos de este rico mar bañado por dos corrientes La entrada al parque tiene una impresionante vía cubierta de árboles que nos conduce hasta Puerto López principal asentamiento humano de la zona que si bien se encuentra fuera del Parque Nacional el parque marino y costero sirve de base para las múltiples excursiones que se pueden realizar a lo largo del más antiguo parque marino y costero que tiene el Ecuador continental A 12 kilómetros de Puerto López se encuentra la entrada a Los Frailes Bueno, hemos llegado a la playa más famosa del Parque Nacional Machalilla Los Frailes Bien Por suerte nos tocó un día espectacular así que hay que aprovechar de la playa Y es que al mirar sus aguas color turquesa y pisar su arena blanca no es difícil entender por qué Los Frailes es un punto de visita obligatorio en la costa ecuatoriana Junto a Gonzalo, guía del parque decidimos primero conocer Los Frailes desde lo alto y subir a su mirador En el camino de ascenso Gonzalo nos presentó a un antiguo habitante de este bosque seco Este es un árbol de palo santo aparentemente le vemos como que estuviese seco pero no está seco simplemente este es un árbol que caduca sus hojas en esta época de verano Qué fuerte Sí, súper concentrado es una resina Bueno, cuando uno tiene dolores de reumatismo recoge todo lo que es la goma y luego se ubica en lugares donde tiene el dolor Es como un mentol Es como un mentol Y huele mejor que el mentol Alrededor de 20 minutos toma recorrer este bien señalizado sendero con aroma a palo santo hasta llegar a un ventoso mirador desde donde se tiene una espectacular vista de Los Frailes y buena parte de la costa de Manaví Mar turquesa rodeado de bosque seco Esto es Machalilla Tortuguita La playita Los bálsamos Son todas playas que se pueden recorrer y visitar al entrar a Los Frailes En esta playa no existen construcciones de ningún tipo Aquí no hay ruidosas caipiriñeras con parlantes a todo volumen ni vendedores de helados o sándwiches ni cervezas Esta es una playa virgen en el más puro sentido de la palabra Ideal para quienes disfrutan de un refrescante chapuzón en tibias aguas antes de echarse a recibir los intensos rayos del sol ecuatorial Por lo que es muy importante bañarse en bloqueador ya que aquí la cosa está que arde Este es como andar en brazas que venga toda la gente Un paraíso escondido Pero algo faltaba para un día de playa perfecto Lo mejor que se hace en Manaví ¡Comere! Llegamos hasta donde mejor se come en todo Puerto López Creo que nos vamos a Sanco Char porque la única mesa disponible tiene sol directo Yo creo que camarón Char Escalero Me voy también por los camarones Y antes unos muy especiales patacones Qué buena idea Patacones al ajío Entramos a la cocina para conocer quién está detrás de esta tradición manaba del buen comer Bueno, esto es una tradición que los manaditas tienen como herencia bueno, de sus ancestros de sus antepasados Productos frescos sazón mágica e ingredientes secretos El secreto de atender bien y de tener de tener marisco fresco y ser amable con el turista Y aquí me tienes cuando tú quieras ven vengan todos los ecuatorianos y toda la gente que vive en el extranjero Venimos de visita a Nuevo que a mí me encanta lo que es marisco Visiten Manaví que es lo mejor que tienen en el Ecuador Y por fin llegó la mejor hora del día Camarones apanados pescado frito y la especialidad de la casa pescado y camarón en salsa de maní No le decimos más Mejor compruébelo usted mismo Qué rico ¿Algún día van a ver cámaras que puedan transmitir lo que sabe la comida mientras tanto? Pero aún faltaba más El parque Machalilla como nunca lo habíamos visto nos dijeron Así que subimos hasta el tope de una colina donde se encuentra la hostería Isla Mar Allí nos esperaban nuestros amigos parapentistas Estamos en Isla Mar y tenemos aquí la pista de despegue El fémur como le dicen a este experimentado parapentista nos mostró los importantes instrumentos de vuelo antes de subir hasta donde solo están las aves Un rato con los pajaritos aquí vemos pelícanos gaviotas fragatas si tenemos suerte las ballenas Todo bien Un poco de ayuda divina para iniciar esta aventura aérea que empezó con vientos cruzados hasta que pronto estuvimos suspendidos en el aire Las térmicas o corrientes de aire caliente chocan contra la peña y elevan el parapente Esto permite realizar vuelos de hasta 30 minutos con una vista insuperable El paisaje como ves es bellísimo Mira estamos volando con los pájaros y sube y sube y sube Fuertes movimientos elevan la adrenalina en la sangre Era un día perfecto con la mejor vista que uno pueda desear del litoral ecuatoriano Pero creíamos estar soñando cuando desde todo lo alto en el cielo vimos en lo lejos el salto de una ballena jorobada Tras una de las experiencias más hermosas y alucinantes que se pueden llegar a experimentar llegó la hora de volver a poner los pies sobre la tierra Increíble increíble de verdad no tengo ni palabras En un sitio en un mar por ejemplo en una playa no solo se puede nadar no solo se puede comer rico sino también se puede volar Planear libre como tan solo las aves pueden hacerlo y sobrevolar uno de los parajes más hermosos en todo el ecuador el final perfecto para un día perfecto